Dos se fueron al atras Dos se fueron al medio Uh, hay un M4 aca Dos, 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 dos Uy, mis, hay un A2 M4 Asustalo, mas que nada Están todos arriba el container en eso No estoy viendo Le rompí la gorra a uno Ese, asustalo, que no lo estén No los voy a dejar salir Ahí salto uno Uh, amigo, hay un reloot Tengo oportunidad de sacar ese pul Tienen un M4 ahí arriba No las van a agarrar ni a aquel Esa, me detonaron No, es de TS Le estaban cayendo a COSO A GRK ¿Moto? ¿Arriba? Si, salió Sí, salió Pompí la gorra ¿No puede? Es uno solo Quiso picar el droga Me quisieron robar la kill de nuevo Sí, amigo, está en el puente también ahí Se escuchó el disparo Yo coche de ahí Eh, me quisieron robar la kill de nuevo ¿Le quieren cortar el paso a esto? ¿Le quieren cortar el paso a esto? ¿Como quieran? Como quieran Ahí sí, madre Estoy acá Los pibes están cruzando Están cruzando tipo para las casas Están cruzando tipo para las casas Ahí sí está en la negativa ¿Dónde tomamos? Ahí creo que si vamos todos full izquierda Tenemos la montaña Unas piedras ¿Pero por dónde vamos? ¿Pero por dónde vamos? ¿Pero por dónde vamos? Están cruzando por las casetas Bueno, bueno Está muy abierto ahí ¿Puedo piquear el droga de ahí arriba? No lo piqueo nadie Lo tiene París Lo tenía que lutear al pie No, 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 yo voy a lutear No, yo voy a lutear No, yo voy a lutear A ver si hay una mira de lejos A ver si hay una mira del árbol Por ahí Agua M 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 Le pego una No, esta más o menos Le pino a esta En la derecha de la piedra Piqueo Y uno esta más izquierda me parece Están mosqueando Te saqué comenzando ¿Dónde? Con los otros por allá Por la derecha Ajá, estoy en el vallón con el puente tipo Estoy viendo al pibito nadando No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Tiro Con los guardas Ahí no hay puente creo Me tiro Me tiro? No tengo una banda para la columna Queda el de arriba nomas ¿Tienes humo para lutear a los pitos esto? Si, franquenme Tengo que movernos rápido a zona eh Me maté al de KZT Tenemos 4 por ahí El de KZT creo que queda uno no va El de KZT creo que queda uno no va No me tiraron No me tiraron No carambi Si podemos tomar adelante mejor eh Yo me encargo de los de atrás Acá tenes si KZT si podemos tomar ahí ¿Me tiras humo en nicho? Uno o dos Toma Si Y tiro uno mas que acá en allá ¿Tienes ahí KZT? Te tiro un humo que acá en allá Te tiro un humo que acá en allá Tengo que como que no se falle el de KZT Uy como no se cayó boludo Guarda que te gusta el trago Enemios al frente Gente acá Enemios al frente Si esta en allá Me cae y tirá de ese Guarda en la espalda no? Tengo una puerta de arriba Toma amigo No, estás libra Enemios al frente El enemigo está en frente Le puse un crítico Ahí donde esta el auto Voy atrás Si Paro Paro acá No paro bol No lo veo bol No, acá atrás la vi Paro ahí bol Uy amigo Lo maté Este cuba anda en una piedra ahí al frente No le tiraron igual Puede ser que sea uno Tengo, tengo por tres Tengo por ocho ¿Hay gente o no? No sé, pero vamos amigos A tomar o nada En esta zona podemos robar banda de kills Si tenemos altura No, si, si hay gente ¿Vamos ahí o si no? Vamos, si vamos a avanzar si no A los aviones Si, si hay Y no hay otra Si, si, si También se pelea Pero no vamos a ir con la misma confianza Piquea el... Si, si Acá el mío, el mío Puede piquea Acá tengo Porque está... ¿A dónde querés que le ponga? Más adelante, andá con Koko Por ahí tipo Más adelante, más adelante Tira a donde... 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 Sí, olvídate No, estoy viendo la de TQ Están por allá Enemies ahead Esos van a tener que proteger ¿Es como por allá boludo? Si estaba allá atrás ¿No quiere ver Red? En... 170 No Ayuda a Niche, yo ya sé lo mencionar Ruben kill boludo, está leve y no queda en la pierna No, 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 no No, me he atacado Y uno más atrás de la pierna no quedó de ahí Atrás del árbol, eh Atrás del árbol Vamos a matar los dos coches de... Chocados Yo me voy a mirar atrás Me voy a bustear Dale No me dio la kill del veteran Lo que hay... Tipo En las dos piernas que están juntas Enemies ahead Ahí Niche, ahí Niche No se te da la cara Lo que hay Coche atrás Voy a atrás Voy a atrás Paro ahí ¿Qué hacía? Red Lo que de vuelta Cabeza de pingo Explota el auto si puedo hacer una Enemies ahead Le pegué una Toma Ven acá Polines No, no, no No estamos de mucho Estamos dentro de la zona Tenemos que volverse a la caja Tenemos que volverse a la caja Agarramos la caja sin que te atras No hay nadie, no hay nadie Porrancho ¡Potrena! 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 Esa es la otra cosa Le pegué una No, amigo, me toquearon Para mi es la casa chiquita La casa chiquita no hay nadie Están llegando gente, están yendo para el drop Ahí están llegando, están llegando a la casa Lo rompi todo, se tienen que curar No, te acompaño Amplify en las casas Amplify en las casas No Bueno, me entro por el humo Moro Moro, amigo No, acá tenía que venir acá Vamos, amigo Bueno, vení, vení Prefile no me cargó, que no cruzan Solo hace correr, solo hace correr No tengo más bala Que no nos cruzan nosotros Estoy a 30 metros de zona, si vení con el auto Me levanté y te doy bala Me levanté y te doy bala Yo intenté hacer correr, estos pibes no pasen Quedate con ellos Si, si, si Bueno, caco Bien, caco No importa No lo reviven aquí, yo no quiero Listo, estamos en zona Bueno, zona No hay chance No hay chance de que lo reviven Amigo, no hay falta No, no, no estoy dando cara No estoy dando cara No estoy dando cara No pasen, no pasen No hay cara, no hay cara No hay cara, no hay cara Deja que se los coma a la zona y venga con zona Hacen Listo Te cubro, suena escurote No solo Se tiraron el piso No está el equipo y no rodan No solo ¡Vamos, guacho! ¡Vamos, guacho! ¡Así que cuando ve, guacho, recibirá! ¡Buenísima, guacho! ¡Así, guacho! ¡No, me quedé con ocho bala, boludo! ¡Buenísima!